Aleluya, demos un fuerte aplauso y la gloria ante Dios. Vamos a ver la Palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Leamos juntos la Palabra. Puesto los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Vamos a bendecir al que está al lado. Tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Con las respuestas eternas que podamos heredar las azuladas heredades. ¿Están pasando bien este tiempo festivo? Disculpe, no es tu sol, ¿verdad? Me pareciera que algo le está pasando a mi cerebro y deseo que puedan comprender. ¿Están pasando el año nuevo muy bien? Dentro de muchos encuentros, deben de tener las respuestas de la cruz, que por medio de esa cruz tenemos la paz con Dios. En ese tiempo también, que sea la cruz el poder de esto estableciéndose en nosotros, asiento la vida de fe, lo que absolutamente no debemos dejar de escapar, ¿qué es? Asiento la vida de fe, lo que absolutamente no debemos dejar de escapar, ¿qué es? Primeramente, es la palabra acerca de la cruz, y estamos viendo continuamente esta palabra. Hace unos meses a ustedes les compartí, les dije que si el creyente tiene una misión es entrar dentro del Evangelio, solamente entrar en el Evangelio. Yo siendo pastor, o la primera misión de los pastores, ¿cuál es? Es que todos los creyentes puedan entrar en el Evangelio. Esa es la primera misión del pastor. Y también, la primera misión de cada uno de ustedes es que entren completamente dentro del Evangelio. Y entrando dentro del Evangelio hay un gran misterio. ¿Y cuál es este misterio? Y es el misterio de la cruz. Es percactarte de esto y entrar dentro del Evangelio. Hay muchas personas que dicen que hacen la vida de fe. Vienen y van a la iglesia. Hablan acerca de la cruz y escuchan acerca de la cruz. Y causa... Pero esta cruz, a decir verdad, no se convierte en mi Evangelio. Hay muchas personas que hablan muchas cosas y solamente lo escuchan, pero este Evangelio no se hace mi Evangelio en ellos. Y conforme a esta cruz, aún no se vuelve una vida en las personas. Si de verdad esta cruz fuera la vida en ellos, pero como no toma lugar esa parte de ser vida en ellos, ellos deberían de recibir la respuesta, de conocer y de disfrutar que la cruz es vida. Pero teniendo la vida, se esfuerzan y pareciera que la vida de ellos está vagando en este tiempo corto. Y todos ustedes que están esparcidos en distintos lugares que de verdad puedan percactarse correctamente del misterio de la cruz y que puedan recibir la vida eterna y poseer esa respuesta. Y yo los bendigo en el nombre del Señor Jesús en esto. Síganme. La cruz es el poder de Dios. Una vez más, la cruz es el poder de Dios. Hoy, aferrándonos a esta realidad, debemos de salir adelante. Antes de percactarnos del misterio de la cruz, primero debemos conocer qué es la cruz. Primero, que la cruz es un símbolo de maldición. La cruz es un símbolo de maldición. Roma conquistó al mundo entero y salieron a conquistar también. Deberían de gobernar sobre distintos países y esos países que eran conquistados les comenzaron a dar influencia. Igual que nosotros, cuando se levantaron estos soldados coreanos, así como Roma conquistó a otros países, se levantaron muchas personas y con esto gobernaban y señoreaban hasta el punto de que conllevaban a esas personas a detenerlas y pasarlas en un momento brutal, cruel. Y con eso era la cruz. Y la manera para matar cruelmente a estas personas era por medio de la cruz. porque la cruz era algo vergonzoso, humillante y de mucho sufrimiento. Y las manos de las personas eran levantadas altamente y los pies eran atados también. Y la cabeza ponía una corona y podemos ver también que Jesús fue igual en él. Pero si vemos en la Biblia, dice la palabra en Deuteronomio 21-23, habla acerca de lo que es la cruz. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Esto es lo que habla de la ley. Es la ley de Dios. Está escrita en Deuteronomio 21-23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque esto es maldición. Porque maldito por Dios es el colgado. Dice aquí. ¿Qué significa esto? Las personas que morían en la cruz, conforme a esta muerte en la cruz, no era algo porque eran malos. Ellos ponían sus manos y eran atados aquí y durante una semana ellos eran como malditos y podían morir en esa parte. Pero Jesús en la cruz murió por nosotros. No tenía nada que ver para nada con la cruz. Pero Jesús en la cruz, vemos que Él recibió toda esta maldición. ¿Por qué Jesús debería de haber muerto en la cruz? Él no tenía ningún requisito para morir. No tenía ninguna razón. Pero, ¿por qué Él debería de morir entonces? Las personas están atrapadas por el destino y el resultado de esto es la maldición eterna y también vivir en el infierno. Este es el problema del hombre. Como el hombre no puede solucionar este problema, ahora todo el sufrimiento del hombre y toda la carga fue puesto por medio de Cristo y Él se encargó de esto en la cruz. Conforme dice la palabra Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que dice que vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué significa esta palabra? Marcos 10, 45. Dice que Él se hizo el responsable o se encargó de nosotros y a causa de Jesús recibimos la salvación y recibimos la bendición de la vida eterna y conforme esta crucifixión en la cruz, ahora podemos recibir la guía de recibir esta vida eterna y esa salvación y es lo que la palabra nos está hablando acerca de la cruz. Todas las personas son pecadores. Romanos 3, 23 es lo que dice por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios es lo que la palabra está diciendo y el resultado de este pecado ¿cuál es? Es la muerte. Por eso en Romanos 6, 23 dice porque la paga del pecado es muerte. En conclusión, al final este problema eterno del infierno están atrapados por el destino las personas quieren recibir la libertad de todo esto pero viviendo la vida sin darse cuenta no tienen este problema fundamental y es lo que ellos se deben de percatar de esto y a eso se le llama destino. Hay un destino no se puede cambiar absolutamente para nada. Conforme el pecado vino la muerte y conforme esta muerte vinieron todos los problemas y las maldiciones y no se puede evitar esto sino que quedamos atrapados en esto y es en nuestra vida. Entonces ¿qué es lo que debemos de aferrarnos? Es que aquí hay un ser espiritual que es Satanás que es malvado que tiene atrapado la vida de las personas que todo el trasfondo de las personas es que están atrapados por Satanás es la vida de las personas conforme dice la palabra Juan 8, 44 vosotros sois de vuestro padre el diablo dice la palabra aquí ¿qué significa esto? Que sí es verdad físicamente no es que son hijos del diablo sino que en el momento que nace el hombre es esclavo del diablo es lo que está diciendo la palabra Juan 8, 44 por eso este Satanás que es malvado tiene atrapado la vida de las personas y el trasfondo de toda la vida de las personas es el trasfondo del infierno y las personas viven en esto también aquí dice Hebreos 9, 27 dice y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio las personas piensan que todo acaba con la muerte si todo acabara con la muerte es verdad la palabra dice así que una vez muertos después de esto viene el juicio dice la palabra aquí Hebreos 9, 27 si nosotros morimos maldición desastre debería terminarse pero no es así es lo que ustedes deben de conocer la muerte es claro físicamente viene la muerte pero si fuera solamente momentáneo no es momentáneo sino que es eterno esto viviendo en esta tierra cuando creas en Jesús puedes disfrutar la bendición del reino de los cielos que es eterno o al contrario viviendo en esta tierra con la parte espiritual y física los que no creen en Jesús eternamente entrarán al infierno y es lo que la Biblia está diciendo en Lucas 16, 19, 31 todos los hombres están en sufrimiento para solucionar esta maldición eterna Cristo fue crucificado en la cruz para solucionar completamente los problemas de nuestra vida una sola vez completamente y eternamente y esto fue conllevado a través de la cruz entonces cuando conozcas el significado correcto de la cruz podrás recibir la libertad correcta de toda maldición también libertad de trasfondo de Satanás y del infierno y cambiarás todo esto a tener la bendición del ser trasfondo del reino de los cielos por eso todos los días tenemos que confirmar el poder de la cruz que Cristo que es lo que conllevó a través de esta cruz y mientras vivamos en esta tierra debemos de confirmar y disfrutar de esta victoria hay muchas personas que dicen así ¿cómo es posible que nosotros tomemos nuestra cruz? Jesús dijo ¿no? vení en pos de mí toma tu cruz y sígueme dice la palabra ¿no? pero ¿por qué nosotros viviendo en esta tierra debemos de seguir la cruz tomarnos la cruz? tiene dos significados este término tomarnos la cruz es primero que la cruz es disfrutar de esta bendición de la vida eterna y dentro de la cruz conforme la cruz en Cristo está relacionada completamente con la vida eterna y disfrutar continuamente de esto y segundo punto ¿cuál es? que mientras vivas en este mundo a causa del evangelio evangelismo y misiones a causa de todo esto habrán problemas no es que vendrán problemas a causa de tus malos actos pero si es a causa de tus malos actos eso es maldición en sí pero la palabra dice que tomes tu cruz aún dentro del evangelio nuevamente les digo en esos días festivos pareciera que nos reunimos hay personas que sienten pesadez en su corazón ¿por qué? porque hay familias que no son creyentes aún ¿por qué será que es así? yo sin darme cuenta creyendo en el evangelio hay familias que dan adoración a los antepasados y viviendo en esto sienten pesadez en su corazón y hay muchos que están o que se sienten solos en medio de esa situación veamos por ejemplo a José él hizo la evangelización mundial pero este José en cada paso que dio cada problema que se levantó en cada paso él al final entró a la cárcel como esclavo pero José que poseía este pacto de la evangelización mundial él fue esclavizado y fue a la cárcel y en conclusión era el método de Dios para conllevar la evangelización mundial y al final ningún problema fue problema para José a decir verdad nuevamente les digo no es que él se equivocó si él se hubiera equivocado o hubiera cometido errores todo esto hubiera sido maldición desastre pero en José ¿qué fue? él no se equivocó para ser esclavo tampoco se equivocó para ir a la cárcel y tampoco se fue esclavizado a la casa de Potifar sino que él tomó su cruz y fue ahí a causa del evangelismo de las misiones y el evangelio hay dificultades pero todas esas cosas significa que tomemos nuestra cruz y todo esto son los caminos para recibir los frutos del poder del evangelio sin falta está escrito aquí digamos si tú te equivocaste vienen dificultades rápidamente debes de arrepentirte y debes de restaurar rápidamente si te equivocaste a causa de tu problema puede recibir frutos de maldición desastre pero si vienen todas esas cosas dentro del evangelio a causa del evangelio las misiones y el evangelismo todo esto en sí son respuestas y bendiciones y recibirás estos frutos y es lo que la palabra nos está diciendo la iglesia primitiva así verdad al principio Dios escogió al pueblo de Israel para que recibieran el evangelio y los escogió a ellos pero el pueblo de Israel recibieron ese evangelio pero ellos pensaron que eran solamente para ellos y ellos pensaban que no era necesario que los gentiles conocieran el evangelio por eso al final Israel fue esparcido para que compartiera este evangelio pero vemos que la iglesia primitiva se aferró a este evangelio y también aferrando esta obra del evangelio dicen que en medio de las persecuciones como dice en Hechos 1 14 que se reunieron a posento alto de Marcos y en oración se estableció la bendición en ellos la iglesia primitiva que se aferró al pacto y salió delante si estaban en medio de persecuciones estaban en medio vemos que se levantaron grandes obras la primera obra que se levantó es que este cojo se levantó después en el capítulo 5, 6, 7 de Hechos hasta el punto de que recibieron persecuciones y fueron esparcidos pero todas esas cosas acontecieron dentro del evangelio al final todo esto fueron grandes respuestas grandes frutos del evangelio y lo que la palabra nos está diciendo por eso todos los creyentes que pueden ver la cruz si están dentro del evangelio a causa del evangelio de las misiones debes de tener un corazón gozoso tomando tu cruz aún en medio de las dificultades y persecuciones y si ves las obras en el libro de Hechos aún más se ha de expander estas frutos de la salvación es así dentro del evangelio todas las dificultades o problemas que tengas eso sin falta vendrán grandes respuestas y bendiciones y frutos también claro tienen que tener la guerra espiritual aferrando a ese Cristo no importa que dificultad vengan no te desanimes continuamente debes tener la batalla espiritual hasta el final y conforme a esto tendrás recibirás fuerza espiritual y será restaurado todo veamos a Daniel él tenía el misterio de la oración o escoger y tomar la ley de ese tiempo viene un gran problema hacia él sin embargo aún cuando había sido edicto firmado el edicto él entró en oración y Dios hizo la gran milagro y obras y es lo que la palabra nos está mostrando digamos si yo me equivoco y viene dificultad y problemas allí verdad debes de restaurar a causa de eso pero dentro del evangelio a causa del evangelismo en las misiones si tu familia tiene dificultades o tu hogar tiene dificultades eso es tomar tu cruz y toma esa cruz con gozo y sin falta han de venir los frutos y yo los bendigo en el nombre del Señor Jesús para que puedan obtener la victoria y creer en esto segundo punto la cruz es el poder de Dios segundo punto la cruz es el poder de Dios si vemos en primera de Corintios 1.18 es la confesión que enfatiza la vida de fe de Pablo leamos juntos 1 Corintios 1.18 para nosotros este es el poder de Dios lo que le dice la palabra aquí en ese tiempo Pablo vean toda esta epístola en la iglesia de Corintios la iglesia de Corintios que empezó con el evangelio pero entraron muchas ideologías en este lugar un día sin darse cuenta ellos ya no tenían el estándar del evangelio sino conforme a su estándar su naturaleza conforme al centro de su corazón decían es cierto no es cierto y entraron muchos problemas a la iglesia de ellos y si vemos en la iglesia de Corintios vinieron muchos problemas ideologías también también de adoraciones de los antepasados y entraron todos los problemas del mundo a la iglesia de Corintios en ese tiempo entonces Pablo que dijo escribiendo esta epístola viendo este lugar donde pensaban que la cruz era algo religioso o algo de legalismo es la confesión de Pablo aquí que dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios 1 Corintios 1.18 ese era el interés de Pablo que la iglesia de Corintios que había dejado escapar el significado de la cruz es lo que estaba enfatizando continuamente Pablo este corazón de Pablo y de Dios igual que todos los creyentes de la iglesia de Jana que de verdad puedan poseer esta verdad en ustedes porque la cruz es el poder de Dios no hay otra cosa que sea poder de Dios porque solamente la cruz es el poder de Dios así verdad Pablo se percató de esto pero los creyentes de la iglesia primitiva que creían en Jesús la fe que ellos creían ellos creían fervientemente en Jesús creían en Jesús que fue crucificado en la cruz y lo que pensaba Pablo en ese tiempo que era como es posible que esta persona Jesús que fue crucificado es recibir maldición por eso Pablo atrapaba a las personas que creían en Jesús y los asesinaba ¿por qué? porque creían en Jesús porque creían en Jesús pero Pablo esforzándose atrapaba y mataba a los que creían en Jesús y los ponía delante de todas las personas pero un día yendo a Damasco Jesús resucitado se manifestó ante Pablo y manifestándose ante él le dijo Saulo Saulo ¿a quién persigues? y dice Señor ¿quién eres? y Jesús le contestó yo soy Jesús a quien tú persigues yo soy Jesús a quien tú persigues Cristo resucitado se encontró directamente con Pablo y entonces Pablo cambió completamente toda su vida Cristo que fue crucificado él pensó que había sido crucificado porque había recibido maldición pero ahora conocía la realidad de la cruz y que no era maldición sino que era poder de Dios y es lo que Pablo se percactó ahora por eso ¿qué es lo que dice Pablo? 1 Corintios que fuera de la cruz de Cristo no desea conocer otra cosa más después de percactarse después de encontrarse con Cristo resucitado ah Cristo no es maldición sino que se percactó de Cristo y dijo que deseaban a gloriarse solamente del poder de esta cruz por eso vemos en 1 Corintios 2 que fuera de la cruz no deseaban a gloriarse para nada dice que no deseaban a gloriarse para nada veamos en Gálatas 6 que fuera de Cristo no deseaban conocer otras cosas no deseaban a gloriarme en otras cosas como dice la palabra en Colosenses 2 él dice que fuera de Cristo no deseaban hablar otras cosas y es porque la cruz en sí es el poder de Dios es lo que también dice la palabra en Gálatas 6 que fuera de la cruz de Cristo que él no deseaba hablar otras cosas que no deseaban a gloriarse de otras cosas Gálatas 6 14 esto es lo que estaba profundamente lleno en el corazón de Pablo podemos ver esto así es así la cruz es poder de Dios en otras palabras la cruz es el poder de Dios que tipo de poder es la cruz nos libra completamente el destino es este poder nosotros estuvimos separados completamente de Dios y vivimos atrapados por el destino y para ser librados completamente de este destino es el poder de la cruz por eso dice la palabra en Juan 8 32 conoceréis la verdad y la verdad os hará libres que por medio de Cristo recibimos esta libertad de todo destino y lo que la palabra nos está mostrando aquí también la cruz nos libra es el poder para librarnos de la ley del pecado y la muerte como ustedes conocen bien Romanos 8 2 porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que la cruz el poder de esta cruz es el poder para librarnos del poder de la ley del pecado y la muerte porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte es lo que dice Romanos 8 2 es así todos los que están en Cristo ya no tienen condenación no se condenan ustedes mismos aunque ustedes se equivoquen éticamente no sean condenados si estás en Cristo esa persona es justo es completo y es santo si mancha irreprensible delante de Dios es hijo de Dios no tiene ningún requisito para ser condenado ¿por qué? porque esa persona está en Cristo porque esa persona es reconocida delante de Dios por eso nosotros sin darnos cuenta muchas veces condenamos a las personas pero todos los que están en Cristo no son condenados no hay condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu aunque no viva correctamente no juzgues critiques fácilmente a esas personas y que también viéndote a ti misma a ti mismo no te condenes a ti mismo dice ¿cómo es posible que yo haga eso? no te condenes a ti mismo tampoco condenes a tu propia persona muchas personas se condenan a sí mismo condenando continuamente viven en dificultades y difícilmente también como dice la palabra Romanos 8.2 porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte ¿qué significa la ley del pecado y la muerte? habla de la ley ¿qué significa la ley del pecado y la muerte? habla de la ley que con esta ley si juzgas a las personas al final tendrás peleas con esas personas pero el espíritu de vida en Cristo Jesús dice esta vida es el acontecimiento de la cruz de Cristo y es completamente perfecto tenemos esta ley de la vida en nosotros esta ley de la vida está en nosotros la ley del espíritu de vida está en nosotros nosotros tenemos esta gran bendición en nosotros y esto fue acontecido en la cruz de Cristo y fue completamente hecho porque la cruz en sí misma es poder de Dios y es lo que la palabra nos está diciendo por eso no se van ustedes legalísticamente no se condenan ustedes no se condenan ustedes mismos ahora piensa cómo es que Dios me vea con esta realidad deseo que se abran tus ojos correctamente para verte a ti mismo cómo es que Dios te vea a ti antes de la fundación de este mundo Dios envió a Cristo para salvarte a ti también para salvar a la persona que está a tu lado él envió a Cristo para que esta persona fuera libre de toda condenación y en la cruz solucionó todos los problemas de la vida y qué es lo que dijo en la cruz dijo consumado es Juan 19 30 conforme a esto tú recibes la vida eterna y ahora estás aquí en este lugar y ahora eres hijo de Dios no te veas con tu propio estándar no veas con el estándar de los hombres velo todo con los ojos del evangelio y yo los bendigo en el nombre del Señor para que puedan disfrutar de esta bendición porque la cruz es el poder de Dios y esta cruz soluciona todos los problemas de nuestro pasado también conforme dice Efesios 2 1 dice cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados ustedes no sabían que vivían bajo la muerte pero el poder de esta cruz por medio de Cristo siento libres de la ley del pecado y la muerte dice que él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Efesios 2 1 el poder de esta cruz soluciona el problema actual también también tiene el poder para solucionar el problema actual la cruz hay muchas personas que están viendo todas las cosas y ven este mundo y ven hay mucha gente que son desobedientes en este mundo y estos hijos de desobediencia están atrapados por un espíritu ahora mismo este espíritu obra en ellos y por eso viven en muchos problemas pero el poder de esta cruz no solamente soluciona el problema del pasado sino el problema del presente también y este es el poder de la cruz y también el poder de esta cruz soluciona el problema del futuro este es el poder de la cruz en Efesios 2 3 dice nosotros que éramos hijos de ira por naturaleza hemos sido libres por el poder de esta cruz hijos de ira que debían de recibir maldición desastre ahora por medio de Cristo del poder de Cristo y la cruz de este poder hemos sido libres completamente de todo esto y el misterio de esta cruz es el poder de la cruz nosotros viviendo en esta tierra cuál es el misterio que mayor debemos de conocer o lo que se debe manifestar en nuestras vidas o en nuestros campos es que en nuestro pasado presente y futuro pasándonos de muerte a vida librándonos de todo destino es la cruz el poder de esta cruz y el lugar donde tú estás necesita el poder de la cruz tu familia tu hogar necesita el poder de esta cruz por eso de verdad en tu hogar y en tu familia no necesita otra cosa más sino que solamente el poder para sacarte de la muerte a la vida y liberarte completamente de todo esto y entonces cuando tú confieses el poder de esta cruz se ha de manifestar el poder del trono celestial en tu familia y en tu hogar y desea que puedas creer en esto vamos a ver la conclusión de la palabra la cruz es gracia de Dios y es el amor de Dios y que es lo que nos está queriendo decir esto Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna así como Dios amó este mundo que ha dado a su hijo unigénito usted decidió que vivíamos vivíamos en Génesis 3 teníamos problemas en nuestros hogares y familias no podíamos solucionar para nada los problemas y estábamos atrapados completamente por esto incluso los problemas espirituales que nosotros mismos no podemos solucionar y estábamos atrapados oprimidos por todo esto dice que él envió a su hijo unigénito y ese hijo unigénito es el amor de Dios el hijo de Dios por eso dice la palabra Romanos 5.8 aún cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros y nos mostró su amor a través de él conforme a la muerte de Cristo como es que nos ama él que él nos mostró su amor por medio de la muerte en esa cruz si hay algo de lo cual nos tenemos que van a gloriar es a través del misterio de la cruz porque lo único que puede solucionar todos los problemas de nuestros campos es el misterio de esta cruz y desea que ustedes y yo podamos transmitir este misterio de la cruz a todas las personas a sus lugares y a sus familias y yo los bendigo en el nombre del Señor para que esa sea una gran bendición y respuesta por ustedes